Por favor Uy, a mí no me vienes Hay los datos que tiene Guau, sí, señor No tenemos nada No ¿Se nos va a comer? Ay, por favor No te puedo creer Se ha metido la cabeza adentro Después tenemos una llama Que se juega suave ¿Tocaste? Bueno, me tocó ya a mí más Ahora no me circulo Ay